Santa Fe, conmemorando su sesenta y un aniversario, te invita a ser parte de su fiesta patronal con grandes artistas. Todo desde el catorce, quince y dieciséis de septiembre, en la plaza principal de Santa Fe. Viernes, catorce, desde las ocho de la mañana, acto cívico central, sujeto a programa especial. Siete de la noche, serenata artística, con la presentación de la orquesta municipal El Pentagrama. Por primera vez, contaremos con el folclor boliviano, con la nueva expresión andina. Además, los mariachis con el charro Vicente Fernández, desde Yo Me Llamo, Américo, y artistas locales. Además, tendremos elección y coronación de la Miss y Señorita Santa Fe. Todo con la animación del Cam Bacalucha. Sábado quince, en horas de la mañana, tendremos deportes y carrera de motos, ocho de la noche, fiesta social en el Coliseo Municipal, amenizado con la orquesta Huachambé, y la banda veintidós de noviembre. Y en nuestra plaza principal, por primera vez desde Cochabamba, las florecitas de Misque y el grupo Elegancia. Domingo dieciséis, Kermés Bailable, en la plaza principal, amenizado por la orquesta Bolivia, y la banda Mandy Show. Ven y sé parte de nuestro sesenta y un aniversario. Organiza su alcaldía de Santa Fe y el Comité Profiesta.